Mis servicios educativos Para consultar el catálogo de servicios, ingrese a la sección Mis servicios. También puede hacerlo desde el menú principal de la sección Mis libros, haciendo clic en el botón Mis servicios. Al ingresar a la sección, el sistema le indicará el número total de conferencias o talleres a los que tiene derecho a inscribirse. El sistema también le mostrará una cuenta de los talleres a los que ya se ha inscrito, así como los que aún tiene disponibles. La tabla principal le mostrará el nombre de la actividad o el servicio que haya elegido, la sede donde se impartirá, la fecha y el horario, el acceso a una ventana con más detalles del evento y un vínculo para darlo de baja en caso de ser necesario. Inscribirse a un nuevo taller o una conferencia Para inscribirse a nuevas actividades, ubique el menú desplegable Sede al final de la página y haga clic en él. El sistema le mostrará una lista de sedes correspondientes a la ubicación de su colegio. Elija la que más le convenga y haga clic en una de ellas. Automáticamente, se desplegará una lista de las conferencias y los talleres disponibles en esa sede. También podrá ver la fecha y el horario en que serán impartidos. Una vez que haya elegido uno, haga clic en el vínculo Inscribirse. Se abrirá una nueva ventana, que le mostrará más a detalle de la actividad, incluyendo la disponibilidad de plazas para participar en ella. Haga clic en el botón Sí para confirmar su asistencia. Una vez que hayamos confirmado su participación, aparecerá la actividad que eligió en su lista y se le notificará por correo electrónico su número de confirmación, el cual se le solicitará el día del evento para tener acceso a él. Recuerde que puede darse de baja en cualquier momento a una o varias de las actividades a las que se haya inscrito haciendo clic en el vínculo Baja. Se abrirá una ventana de confirmación. Haga clic en ella para finalizar. Puede elegir otra actividad en el lugar de una que haya cancelado solo si la dio de baja con 15 días de anticipación a la fecha en que se impartirá. De lo contrario, perderá su lugar y el derecho a elegir otro servicio. Gracias. 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 Gracias.